¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo se forma el pretérito imperfecto en español. También vamos a ver sus usos y aprender algunos ejemplos. Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes un documento con esta clase y prácticas extra. ¡Empezamos! El pretérito imperfecto es un tiempo que crea mucha confusión porque no existe en muchas familias lingüísticas. Por esto, hoy trataré de ser lo más claro posible para que puedas entender muy bien. Primero, empecemos con sus formas regulares. Para los verbos con final AR, como cantar, eliminamos el final del infinitivo y ponemos la partícula ABBA. Entonces, yo cantaba, tú cantabas, él, ella cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais. Ellos, ellas cantaban. Para los verbos con final ER, IR, después de eliminar el final, añadimos la partícula IA. Yo comía, tú comías, él, ella comía, nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ellas comían. Para el verbo VIVIR es exactamente igual. Yo vivía, tú vivías, él vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Afortunadamente, el pretérito imperfecto tiene muy pocos verbos irregulares, algo no normal para el español. Estos verbos irregulares son SER Yo era, eras, era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas eran. IR Yo iba, tú ibas, él, ella iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas iban. Y finalmente, VER Yo veía, tú veías, él, ella veía. Veíamos, veíais, veían. Ahora aprendamos los usos de este tiempo. Número uno, para describir hábitos en el pasado. Es decir, acciones repetidas y comunes en el pasado. Por ejemplo, siempre iba a la escuela en las mañanas. Número dos, para descripciones de personas, animales y cosas en el pasado. Cuando yo era niño, tenía el pelo rubio y largo. Número tres, para hablar de acciones simultáneas. Para esto usamos las partículas, cuando, mientras. Ejemplo, mientras yo dormía, tú estudiabas. Número cuatro, para hablar de la hora y la edad en el pasado. Cuando llegué aquí, eran las siete de la mañana y tenía veinticinco años. El imperfecto se usa en español con estas expresiones. Siempre, a menudo, normalmente, nunca, todos los días, todos los meses y frases similares. Es tu turno para practicar. Trata de traducir los tiempos en imperfecto. Mi familia era muy cercana. Siempre estaba afuera cuando tenía 15 años. Excelente práctica. Esperamos que hayas aprendido mucho con esta lección. Escribe en los comentarios si tienes otra pregunta con este tiempo. Continúa con la práctica del español y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima lección. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.